Música 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 Me llevas a dolar, me falta al aire Cuando te quiero ver, la luz se da Un viaje sin final que acaba Un fuego frío que no se mata Mi mente pierde el control Tus ojos gritan por mí El hielo quiebra mi voz No digas no Me quitas el dolor, curas la razón El regalo, mi tristeza Bajas el calor, el antidefal A la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón El regalo, mi tristeza Bajas el calor, el antidefal A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor La curva de tu voz me calma Mi visión se cansa si no estás Mil horas de mil valores Pensionero de una molestad Mi mente pierde el control Tus ojos gritan por mí El hielo quiebra mi voz No digas no Me quitas el dolor, curas la razón El regalo, mi tristeza Bajas el calor, el antidefal A la fiebre que causó tu amor Mi mente pierde el control Mi mente pierde el control Tus ojos gritan por mí El hielo quiebra mi voz No digas no Me quitas el dolor, curas la razón El remedio, mi tristeza Bajas el calor, el antidefal A la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón El remedio, mi tristeza Bajas el calor, el antidefal A la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón El remedio, mi tristeza El remedio, mi tristeza Bajas el calor, el antidefal A la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón El remedio, mi tristeza Bajas el calor, el antidefal A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Oh, 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 oh Mira, no me vas a impresionar Con esa carita de buena Sabes que te quiero de verdad Déjate del lista de esperas Tic tac, embasado el vacío Este corazón mío Te espero en la nevera Tic tac, me quito este frío Si tú me condenas Merece la pena Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Y ver a me del embrujo de tus encantos Padre, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Mira, no me vas a impresionar Con esa carita de buena Veo que me quieres enredar Vaya telenovela Pim, pam, golpea en la primera No me seas traicionera, no deseo pelear Tic, tac, aunque espera, desespera Algo pasa en tus caderas Y aquí no me mueven ya Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Y ver a me del embrujo de tus encantos Padre, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Para ti todo es un juego Hoy te quiero y te detesto Alguien sabe lo que pasa Yo no entiendo nada de esto Del amor con dolor Ahora sí o no Yo que he intentado ser de todos para ti el mejor Y me pagas lo jodiendo y me dejando Me importa Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estoy enamorando Te pienso cada segundo de cuando en cuando en cuando Niña, tú sabes que me estoy enamorando Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estoy enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Oh, tú sabes que me estoy enamorando No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito, amarte es una necesidad Cinco minutos más se hacen eternos si no estás Amor No necesito más mi única realidad Es que cada segundo del día contigo sabe mejor A fuego y viento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decir no sabe mejor Y no hay razón para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Es mejor Somos perfectos juntos, somos verdad Dos locos sueltos en un mundo real Al casi humanos Al casi humanos Pero distintos a los demás Cinco minutos más Cinco minutos más se hacen eternos si no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo lo olvida Contigo sabe mejor A fuego y viento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decir no sabe mejor Y no hay razón para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado No necesito más No necesito más Pero yo sé que tú te sientes igual Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Es mejor Es mejor Es espectacular Es espectacular Sensacional Es espectacular Me perderé Me perderé en el torbellino del amor Me subiré en un remolino de color Me subiré en un remolino de color Confundiré 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 lo que es el norte con el sur Renegaré de ese pasado donde tú Tú dijiste adiós Tú dijiste adiós Escaparé 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 como Dorita rumbo a hoy Descubriré 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 que el mago es solo una ilusión Escaparé Escoparé 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 entre las tinieblas y la luz Y lloraré con un presente donde tú Tú Eres ficción Es un vendaval Que hará temblar mi miedo Espectacular Monumental revuelo que revolverá lo malo con lo bueno Todo en este plan, espectacular Un ciclón total, con rayos y con ruedos Espectacular, un festival de fuego y retumbará Sacudirá hasta el cielo, espectacular, sensacional Me montaré, me montaré en un arco iris de neón Y viajaré, y viajaré a Las Vegas, Marte o Benito Y tomaré, y tomaré la decisión a cara o cruz Apostaré por un futuro donde tú, tú eres ficción Es un vendaval que hará temblar mi miedo Espectacular, monumental revuelo que revolverá Lo malo con lo bueno, todo en este plan Espectacular, un ciclón total, con rayos y con ruedos Espectacular, un festival de fuego y retumbará Sacudirá hasta el cielo, espectacular, sensacional Espectacular, espectacular, espectacular Espectacular Espectacular, espectacular Es un vendaval Espectacular Un ciclo, un total Sacudir hasta el cielo Espectacular Sensacional Tuve que escalar todo el levado del gris Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar a Juana Hasta tuve que mentir Pero no te niego Valió la pena Que si valió la pena Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan Con un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar Aún miro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar La vas a olvidar Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Yo siento que ese amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que ese amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer perdiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Yo sé que estás ahí Imaginando cómo despertar Si lo puedes sentir Es porque esto acaba de empezar No se te escucha bien O es que no tienes nada que contar Puedes quedarte ahí Pero ya nada Nada será igual Porque te mira Ella te mira Si la llevas a bailar Ah, 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 ah No necesitaría una palabra más De hacerse derrobar Ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino Y yo la seguiré Baila y la enciende Tu luz con solo respirar Si la llevas a bailar Ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino Y yo la seguiré Eh, ¿por qué te pierdes? Piensa antes de hablar Porque lo siente de verdad Ella es el mundo y acaba de empezar No se te escucha bien O es que no tienes nada que contar Porque te mira Ella te mira Si la llevas a bailar Ah, ah, ah No necesita ni una palabra Y dice todo sin hablar Ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino Y yo la sentiré Baila y la enciende Tu luz con solo caminar Si la llevas a bailar Ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino Y yo la seguiré Baila y la enciende Lo que nadie mira Es lo que sus ojos ven Un, dos, tres, seis Lo va diciendo todo sin hablar Ah, 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 ah Es una huella en mi destino Y yo la seguiré Baila y la enciende Tu luz con solo respirar Si la llevas a bailar Ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino Y yo la seguiré Y yo la seguiré Y yo la sentiré Baila y la enciende Tu luz con solo caminar Si la llevas a bailar Es una estrella abriendo el camino que hay que recorrer Otra vez en la comisura de tu boca Otra vez en la travesura de tu piel Otra vez en mi cama quiero verte loca Y morderte otra vez Otra vez en la calentura de tus labios Otra vez cautivo de tu desnudez Otra vez en la media luna de tu humil Yo te sigo otra vez Hoy el sol salió para no ponerse Engañó a la luna para verte siempre No llegué hasta ti para no tenerte Yo vine a este mundo para complacerte Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales En casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvales, como salvales irracionales Tú haces que pierda hasta los modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Que todos sepan que eres mi reina Mi reina Otra vez entre la costura de tu ropa Otra vez en la cobertura de tu piel Otra vez que mis labios beban de esa boca Otra vez Otra vez Yo creo que no hiciste la mala suerte Quisiste ser diferente Las malas lenguas andan diciendo que no me quieres Hoy voy a serles fiel a mis sentimientos Bailaremos juntos Hasta el fin del tiempo Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales En casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Tú haces que pierda hasta los modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales En casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Que todos sepan que eres mi reina El sol es una perra Que brilla cuando andas Te sigue a todas partes La calle es donde bailas Me suben los colores Al vuelo de tu falda Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa, en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes y irracionales No hace que pierda hasta los modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa, en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes y irracionales Que todos sepan que eres mi reina Mi reina Otra vez Estalla la tormenta, el cielo ya está gris Será la última noche que pase junto a ti Así me lo permites Te quiero demostrar Que sé sacrificarme Que tengo dignidad Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Tú No tengas miedo Decídete Agarra la cara Y acércate Y roba el último beso Que hay en mi boca Que este amor No se toca No insistas Porque yo te negaré Mi boca Porque este amor Ya no se toca Ah no Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorado Porque este amor Ya no se toca Sería una aventura Querernos otra vez Tú fuiste mi locura La dueña de mi ayer Un rey sin su corona No puede ser un rey Un hombre que no es hombre No tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Que este amor No se toca No insistas Porque yo te negaré En mi boca Porque este amor Ya no se toca Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorado Porque este amor Ya no se toca No, ya no se toca ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos De la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas Riman con dolor Que eres experta En robarle latidos A mi corazón Y tú Nunca juraste Que saldría ileso Ya no te atrevas Vas a pedir perdón Yo te confieso Que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Para mi nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas Riman con dolor Que eres experta En robarle latidos A mi corazón Y tú Nunca juraste Que saldría ileso Ya no te atrevas Vas a pedir perdón Vas a pedir perdón Yo te confieso Que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra Ganaré la guerra Para conquistarte No quiero admitir Que te vas Que te vas Ganaré la guerra Para conquistarte No quiero admitir Que te vas Que te vas Yo perdí batallas Por nunca aceptarte No eres fácil No eres fácil De olvidar Porque yo Siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas Riman con dolor Que eres experta En robarle latidos A mi corazón Y tú Nunca juraste Que saldría ileso Ya no te atrevas A pedir perdón Yo te confieso Que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh El silencio entre nosotros Empieza a dolernos de más Creo que llegó el momento De dejarte atrás No busquemos salida Si nunca quisimos entrar No recuerdo un domingo de lluvia Besándonos en el sofá Porque nunca fuimos buenos a ir a un mar Porque nunca nos quisimos amarrar Si yo tuviera la llave De tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar cada recuerdo Cada abrazo Si hoy encuentro respuesta Y descubro la cura Al final de la historia No habrá guerras Ni armaduras Ni armaduras Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar ¿De qué sirve esta mentira ¿De qué sirve esta mentira? Cuando siempre te di mi verdad Esto no es un simulacro Esta herida nos puede matar Y es que nunca fuimos buenos a ir a un mar Porque nunca nos quisimos amarrar Si yo tuviera la llave De tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar cada recuerdo Cada abrazo Si hoy encuentro respuestas Y descubro la cura Al final de la historia No habrá guerras ni armaduras Siempre hemos tratado de avanzar Si caías, caía contigo detrás En silencios siguen creciendo las dudas En silencio yo las dejaba desnudas Si yo tuviera la combinación Abriría lo que el dolor ha cerrado La solución perfecta para esta ecuación Y romper de tus ojos el candado Si yo tuviera la llave De tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar Cada recuerdo, cada abrazo Si hoy encuentro respuestas Y descubro la cura Al final de la historia No habrá guerras ni armaduras 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 Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal, que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Ella es como un pecado mortal, que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual, que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría